amigos cómo están anecdotarios y señoras y señores de esta serie de cómo son en la vida real llega para ustedes cómo son en la vida real los comentaristas deportivos los comentaristas deportivos muchachos son una raza en este ecosistema de la comunicación bastante peculiar son una raza difícil son una raza sensible soy una raza intensa son una raza complicada por decirlo en unos términos generales hay algunos más alivianados que otros pero en general ya lo sabemos el fútbol genera una pasión muy cabrón y el perfil psicológico cálmate psicólogo pero el perfil psicológico de un comentarista deportivo muchas veces pues no está tan alejado de cómo les hierve la sangre a los aficionados a un aficionado común que a un aficionado profesional como son todos los comentaristas deportivos los periodistas los cronistas etcétera etcétera que son muy clavados güey cabrón de clavados por ejemplo cuando estaba estudiando el periodismo en la universidad una de mis posibilidades una de mis opciones en la vida en mi cabeza era dedicarme justamente a eso al periodismo deportivo lo he hecho varias veces a lo largo de todo este tiempo inclusive lo he combinado con mucho humor pero nunca quise ser un güey tan clavado nunca quise ser un güey tan intenso y que se convirtiera el fútbol en mi religión y que nadie se atreverá a hablar mal de uno de mis jugadores o de uno de mis equipos porque entonces me encabronar no trate de siempre llevar la fiesta en paz y disfrutar muchísimo porque es algo que me gusta tanto que no quiero sufrirlo me explicó y entonces dije güey no me quiero dedicar a eso no me quiero dedicar a esa parte si tocar esos temas pero no clavarme como muchos lo son y bueno los que sí se atrevieron a clavarse tienen todo el tiempo a lo largo de su carrera muchas alegrías pero también la recriminación de parte del público que bueno ahora se ha hecho así el público le puede decir a quien sea en este caso a su comentarista deportivo favorito lo que opina acerca de su opinión porque ya lo saben en las redes sociales todo el mundo es libre de opinar lo que quieran siempre y cuando opines igual que los demás se van con todo y unos son más callados otros son más contestones pero les voy a platicar en realidad quién es un corderito y quién es más intenso les hice una lista de digamos que los más icónicos del país para platicar y echar el chisme a gusto con ustedes de cómo me han tratado a mí de cómo me llevo con ellos de experiencias chidas y no tan chidas ahí les va quién es el mejor cronista deportivo actualmente por lo menos el más popular y el que ha tenido más aceptación yo creo que nadie lo puede negar actualmente es cristian martinoli cristian martinoli fue de los primeros que se aventó a hacer cosas en redes sociales o a interactuar con personajes de redes sociales en mi caso en concreto pues bueno lo invité y dijo va wey va le entro es un tipo que si cuando está haciendo su chamba es súper clavado y es dentro de su desmadre es serio él rompió el molde de la crónica a la hora de ser mucho más acartonada o de que todo el mundo buscaba unas palabras políticamente correctas y él rompió eso y empezó a hacer comentarios mucho más coloquiales y hasta burlones lo cual lo llevó a tener muchos fans y también muchos detractores pero en esa época en que empezaba a brillar yo estaba por ejemplo en TV Azteca y me acuerdo que dos tres veces que me lo topé en el camino nunca trabajamos juntos como tal pero cuando estaba ahí echando yo desmadre en famosa en hack y demás siempre existía esa esa buena onda para darme unos minutos y cotorrear conmigo y echar desmadre a cuadro en ese momento pues digo Nunca fuimos como amigos Pero ya después en las redes sociales Como que nos empezó O él me empezó a ubicar más Y lo invité a hacer un desmadre ahí con el escorpión Y déjenme decirles O sea, dentro de las personalidades Que el escorpión interactuaba en aquel momento Por lo menos Pues casi todos eran más sumisos Por así decirlo Porque no se le ponían al nivel del escorpión A decir de maldiciones o a tener ese nivel de energía Pero el caso de Cristian Sí güey, está muy cagado Si me echo una florecita Y les digo una de las cosas que más me chulean en la vida Es que tengo agilidad mental Bueno, los comentaristas deportivos El caso de Cristian Martinoli No vende piñas, cabrón Este güey También está al nivel Y está bien chido, güey Es como cuando México se enfrenta contra los mejores Pues sube el nivel Entonces tiene que estar al pedo Y estaba bien padre Como entre los dos nos retroalimentábamos Para echar desmadre Para ponernos cada vez más intensos Y más intensos Y más intensos Y esto se ha derivado en una relación chida Con Cristian Siempre ha sido un tipo Ya digamos que en esta historia ya completa Que he podido hablar frente a frente con él Siempre hemos platicado Cosas igual un poquito más serias Me ha preguntado cosas de redes sociales Yo con mucho gusto Pues es una de esas personas Que me da gusto platicar Y con mucho gusto Le aporto lo poco o mucho que yo sé Y también está chido eso Que tiene esa humildad Como para acercarse Mientras que cuando está interactuando Con el escorpión Que un día nos topamos en Los Ángeles Y otro día me invitó Junto con Luis García A uno de sus podcasts Pues siempre nos estamos reventando Y siempre me está chingando Y el escorpión Lo está jodiendo de regreso ¿No les costó trabajo Actuar de castrantes? No, de castores Ah, de castores Castores, castores Es buen pedo, güey La neta es buena onda Y es muy claro Yo agradezco mucho A ese tipo de personas Que son muy claros Muy honestos Muy transparentes No son doble cara No son volubles Simplemente te dicen exactamente Este Lo que sienten Y lo que piensan, ¿no? Y entonces Este güey siempre ha sido directo conmigo Cuando le propongo algo Y quiere y puede Dice que sí Y cuando no No me da a tole con el dedo Y me inventa una pendejada Sino me dice directamente ¿Sabes qué, güey? Ahorita no quiero No puedo No me late O ando en chinga Bla, bla, bla Creo que en su momento Lo platiqué Para que Luis García Se subiera al escorpión Al volante Creo que una gran influencia Fue Cristian Martinoli Porque Cristian le dijo Que pedo conmigo a Luis ¿Cómo es Luis García? Ya lo platiqué Así que vayan al otro video Donde hablo sobre los futbolistas ¿No? O ex futbolistas Pero todo chido con él Cuidado doctor Cuidado Llega Jim Llega Jim Ya cállese doctor Cállese Cállese ¿Quién sería la competencia directa? Está Paco Villa Paco Villa Que también ya aceptó Subirse con el escorpión dorado Tengo la teoría Que los cronistas No jugaron ni con sus mocos Y se atreven a criticar A nosotros los profesionales Últimamente ha sido más polémico ¿No? Como que Él llevaba un perfil bajo Porque en realidad En términos generales Tiene una personalidad seria Pero últimamente Se ha ido con todo A opinar Lo que él quiere En redes sociales Y se ha ganado Cualquier cantidad De detractores Y también De muchos Que le han aplaudido Pero Se pone más intenso Entonces Ahí está una gran diferencia Martinole Lo toma de desmadre Y se caga de risa Paco es más clavado Él es más serio En términos generales Irónicamente Cuando lo he topado En algún evento deportivo En la copa de oro O en la copa del mundo Siempre responde conmigo Y echa desmadre Con el escorpión Le cayó Caca ¿A dónde? Espérame Espérame Trajo a su hijo Trajo a su hijo Al trabajo señor Me salió Me salió Ya sabes Descarrilado El muchacho Pero sí Lo traje Lo traje Siento Esta es una percepción Totalmente mía Que no alcanza A distinguir El tono del personaje Donde comienza la ficción Y donde comienza la realidad Porque me responde Como que enojadón No siento Ejemplo A Martinole Y a Paco Villa Los dos les dije Creo que eran El cáncer De la crónica deportiva Dentro del escorpión Obviamente Es un sarcasmo total Porque aquí mismo Lo estoy diciendo Son los dos güeyes Más chingones Que tiene cada uno Su televisora Y uno me contesta Vean como me contesta Uno Y vean como me contesta El otro Eres el cáncer Del pinche fútbol Y te ríes pendejo Pues sí Digo Hay cáncer Que se puede recuperar El cáncer De la crónica deportiva En nuestro país El cáncer De la crónica deportiva Así me recibes Así me recibes Se dan cuenta Uno Dice Sí me vale madre Y el otro Como que Ay güey Como que le caló Porque no sabe Si es tan de broma O tan en serio ¿Me explico? Pero fuera de la grabación Como tal Es más seriezón Y pone más su distancia Paco Villa Como que Te contesta Es muy amable Y muy cordial conmigo Pero siento que pone Un poquito más su distancia Es un cuate que No está tan acostumbrado A ese tipo de cosas Porque a lo mejor Sabe Él mismo sabe su carácter Y sabe que Igual Y no le gusta tanto Que se lleven con él Y pasa muchas veces En las interacciones De las televisoras ¿No? Yo he escuchado Algunas transmisiones De Televisa Y de repente Se hacen bromas entre ellos Y siempre hay uno Que se encabrona Siempre hay uno Que se arde Porque obviamente Esa es parte De las características Que tienen estos conductores Siempre quieren Quedar bien O tener ellos la razón O quedar mejor parados Y entonces Pues para quedar mejor parados Ellos Alguien queda mal parado Entonces Se encabronan Y se hace la polémica Y hemos visto Cualquier cantidad De rencillas En las transmisiones O mucho más En los programas Estos de análisis Tipo ESPN O Fox Sports Ahí está más Cabrón todavía Alguien Otro de Televisa Que se me vino a la mente Vaca Este güey Cuando narra O sea Yo me acuerdo Cuando lo escuchaba narrar Yo decía Bueno Y este señor ¿Quién es güey? Perdón vaquita Pero pues así Así te escuchas En términos generales Es muy serio Hablando ¿No? Como en la parte De voz off En la parte Que nada más Escucha su voz Pero es un güey Muy chavo Que es muy cagado Y es a toda madre En persona Es a toda madre Si podría ser De mis mejores compas Si él y yo Hubiéramos estudiado juntos Seguramente seríamos De la misma bolita De compas Yo creo que ya Ustedes ya no les cae tan mal ¿No? Según yo Ya lo han aceptado Un poquito más Pero neta Es a toda madre güey Es cagadísimo Es de los güeyes Más alivianados Y transparentes Que conozco En este mundo De la crónica deportiva A toda madre güey ¿Por qué te vas a desprender? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me estaba diciendo El perro Bermúdez Que estabas bien güey Y que por eso Te mandó a narrar Estados Unidos Eso dijo Bueno hoy si soy Entonces un pendejo Hoy soy un pendejo Porque narro Para Estados Unidos Pero no sé si Después narré para México O sea si no sé Algo Por unos días Si sea un pendejo Y ya si nos seguimos En esa misma línea El Pollo Ortiz Que estuvo mucho tiempo En Televisa Ahorita está en TNT Sports Transmitiendo Parte de la Champions En HBO Max También me cae chido Le prendes una cámara Y si Si se transforma Como que Muchos de estos cuates Que estudiaron Como en esta parte Más tradicional De los medios de comunicación Si se han creado Un personaje Y si tienen Diferentes técnicas Mecanismos Más caras Por así decirlo Que usan Para hacer su chamba Y también El Pollo es más buen pedo En persona Que a cuadro Porque ya he estado Con él como Echando desmadre Y platica Super alivianado Te prendes la cámara Y Uff O sea Le mete a la acidez Como dos rayitas ¿No? Empieza como con cara de fuchi Y empieza a decir comentarios Más mamones Yo no sé si lo hace consciente o no Pero me di cuenta Dije No mames Que cagado este güey Es buen pedo Es super Voy a decir una palabra Media Media bonita Es super lindo Cuando estás platicando con él Le prendes la cámara Y se pone En otro mood Y si tienen huevos Ahí comentenme en el Instagram Que por eso Le cae de repente A algunas personas mal Esto es muy cagado Eso del pollo Me cae chido Él sabe su papel de villano Un poco Entonces pues lo ha aprovechado ¿No? En lugar de estar luchando En contra de eso Que en algún momento Le surgió con la afición Lo ha utilizado No sé si a su favor Pero al punto es que Lo ha utilizado Para darle más rienda suelta Y hacer más polémica Ahorita que hablamos de Fox Sports André Marín Pocas veces he platicado con André Es un personaje polémico Y supongo que tenerlo de compañero Es todavía un poquito más difícil Por lo menos Es lo que yo escucho hablar A la gente que trabajó mucho tiempo Con él en TV Azteca Y a la gente con la cual Interactúa en los programas deportivos Siempre le dicen algo así como Tirándole Yo no sé si detrás de cámaras Nunca he estado en una de esas grabaciones No sé si detrás de cámaras Ya son súper camaradas todos Pero a cuadro Pues se les ve que no les cae tan bien Mi experiencia con André Marín No ha sido tanta Pero está interesante Porque las veces que yo interactué con él Fue en Azteca Él estaba en TV Azteca Y yo en esta cadena alimenticia De la comunicación Yo estaba en un eslabones más abajo Yo estaba haciendo como Algunos reportajes especiales Cuando le pedí un par de veces Que interactuara conmigo Para hacerle alguna pregunta Para mis cápsulas Siempre accedió Eso hay que decirlo Siempre accedió Pero de repente Cuando empecé a tener más cuadro Cuando empecé a hacer cosas En famosos en jaque Me hacía como comentarios No sé exactamente Cuáles eran las palabras que utilizaba Pero como Juzgando para mal mi trabajo ¿No? Como que Híjole No hay como que Si te pasaste No, no Hacen unas cosas tremendas Ustedes Era muy clavado en ese sentido ¿No? Y eso me llamaba la atención Porque no era como Que nos hubiéramos manchado con él Sino que Opinaba acerca del trabajo que hacíamos Me acuerdo que alguna vez incluso Estamos haciendo un programa Que se llamaba Al tú por tú Donde un famoso entrevistaba Otro famoso Era de TV Azteca Pero parte de lo chingón Que podíamos hacer Es que me daban la libertad De hacer diferentes tipos de pareja Obviamente Entre más distintas fueran Improbables fueran esas parejas O la participación de tal o cual talento Estaba más chido Y un día Ya se los había platicado En algún momento Hice a Jesús Ochoa Entrevistando a Cuauhtémoc Blanco Dos americanistas ¿No? En esa época Donde Cuauhtémoc todavía jugaba Y donde estaban medio peleados a muerte Esa parte de Azteca contra Televisa O de América contra quien sea Contra todo lo azteco Que se pudiera ver Y me acuerdo que Nos íbamos a ir a una grabación De esto Y yo traía una camiseta Una chamarra Algo de la América Íbamos al Club América E íbamos con Cuauhtémoc E íbamos con Jesús Ochoa Y entonces André Marín me ve de lejos Y fue hasta la camioneta Vuelvo a lo mismo No era su producción No era algo que le afectara a él O sea, eran mis primeros días En Azteca, ¿no? Y me dice Si te ve con eso el jefe Se va a encabronar Si alguien le dice Que está alguien de TV Azteca Con la camiseta De la América No, no sabes En la que te vas a meter Claro, no, no No le voy a dar Todas las explicaciones Que podría darle Porque pues No es mi jefe Y es mi pedo Y todo tiene una justificación Pero que cagado Que se tome el tiempo De venir a Tratar de aleccionarnos A los que estamos Dentro de la camioneta O a mí en específico Y entonces Pues bueno Eso me deja ver Pues qué tipo de persona Tan Estoy tratando de escoger Bien mis palabras Para no juzgar lo demás Porque no lo conozco A tal nivel En que yo pudiera Hacer una afirmación Totalitaria Pero eso habla De alguien como Medio obsesivo O controlador Entonces dije Qué raro Y bueno Entiendes un poquito De repente Los comentarios Que han habido De otras personas Pero bueno Francisco Javier González Este cuate empezó En TV Azteca Y después se fue A unos canales De televisión de paga Que tenía Televisa Deportes Y después terminó Como una de las cabezas En deportes Cuando se fue Javier Alarcón Y lo he visto Pocas veces en mi vida Una vez lo vi entrenando Cuando estábamos ahí Como haciendo Como unos entrenamientos Funcionales Mi esposa y yo Me tocó Que también estaba él Y me la acerqué Y platiqué con él Y muy agradable ¿No? Pues es un señor Pero es muy agradable Es un buen tipo Y también en Rusia Lo vi un par de veces Y también se portó A toda madre Y es muy serio Muy como reservadón Pero siempre amable Como de estos Se vuelve a lo mismo Como chapado a la antigua Pero con una Calidez humana Eso sí lo puedo decir Bastante chido Y como que ni se mete En problemas Como que no Yo no recuerdo así Como alguna polémica En la que se haya metido O algo así A todo dar Francisco Javier González Enrique Bermúdez de la CERN También se convirtió A ver El perro Bermúdez Es el cronista deportivo Más famoso De Latinoamérica Me podría atrever a decir En gusto se rompen géneros Y podrían decir Que a ustedes les gusta Más uno que otro Pero esta es la figura Más icónica Por todas las características Que tiene Tanto físicamente Como vocalmente Pues impuso un estilo Que ha sido parodiado Cualquier cantidad de veces Pero sí Hizo un antes Y un después Y todo el mundo Le pide foto Todo el mundo Le pide autógrafos En todas partes Donde se para Enrique Bermúdez Es sumamente conocido ¿Cómo es como persona? Primero podría decirle Lo que yo he visto A cuadro Lo que yo he escuchado Tiene las mismas características Que hemos hablado Que de repente Suele ser un poco sensible Hacia la desacreditación De sus comentarios Es algo natural Pero es muy evidente De repente Cuando sucede Entonces yo he visto Como que de repente Se enoja Cuando alguien Lo desacredita En algún comentario Que hace O en alguna expresión Pero Fuera de cuadro Los pasillos En el detrás de cámaras Me consta He visto Y le da foto A todo mundo Y con él He platicado No mucho Pero si dos Tres veces Que me platicé Y me preguntaba Cosas como de las redes sociales Y como interesado En lo que yo hacía Entonces eso está chido Porque muchas veces No pasa Como que cada quien Está en su pedo Y que cada quien Se siente bien chingón O está tan clavado En lo suyo Que no tiene tiempo Para lo demás No sé si me explico Y Enrique Dentro de todo este trajín Que tiene también Igual que todos los demás En ese acercamiento En esa interacción Que teníamos Me preguntaba cosas Sobre mis chamas Sobre las redes sociales Y sobre lo que hacía Y bien chido Y a pesar que es un tipo Que creció Y explotó En una época De los medios De comunicación tradicionales Nunca estuvo cerrado A interactuar Con otras figuras Como el caso Del escorpión dorado Entonces eso estuvo De poca madre Me encantó Como pasó Y el tipo de persona Que es conmigo Es a toda madre Me cae muy bien Con que es Nada más y nada menos El poseedor De las gemas Del infinito Otro que también Es súper chido Que en los personajes De los que más me gusta En su chamba Es Luis Omar Tapia Que yo lo conocí Cuando hacía Esas narraciones épicas En ESPN En la Champions Y todo esto Comienzan 90 minutos Del deporte Más hermoso del mundo Entonces Su estilo de narración Estaba de poca madre Su forma de hacerlo Me encanta lo que hacía Este güey Entonces yo Si podía considerarme Como fan Porque si crecí Con esa voz Y ya a la hora De conocerlo en persona Todavía fue Más agradable Saber el tipo de persona Que era Es muy alivianado Y muy desmadroso O sea El güey pareciera Como muy serio Pero no güey Te cotorrea Te está jodiendo O sea Echa desmadre contigo Te manda videitos Y memes Y fotos Y mira nada más Mira yo Yo tengo el club del panda Me decía Y entonces Pues que me hiciera partícipe Y que fuera así como Que compartiera esos detalles Conmigo Está chido Porque no me conocía mucho Hicimos el escorpión al volante Y ya O sea Fue como Esas pocas referencias Que tenía de mí Antes de grabar Que no traía máscara O después de grabar Que me despedía Y platicábamos dos, tres Después me lo topaba Y se portó también Muy, muy bien conmigo Contrastando esa personalidad Que tú pudieras ver En ESPN O ahora en Univision Con lo que te mostraba Ya como ser humano Que es mucho más empático Contigo Mucho más No sé si decir normal Porque pues quién es normal No, pero Más buen pedo Más desmadroso Más bicharachero Entonces Y está chido Porque además Es chileno No es como que Luego sucede Que si yo soy más De una generación O de una nacionalidad Igual que Que tal o cual persona Pues bueno Me voy a identificar Mucho más con esa Esa persona Pero alguien de otra generación Y de otra nacionalidad Con otras costumbres Pues bueno También es bien chido Cuando teníamos el programa Antes de que nos cayera la pandemia En Los Ángeles Lo invité Le dije Vente para acá Él vive en Miami Vente para acá En Los Ángeles Tenía que cruzar todo el país Te quiero invitar Y él me dijo Sí, güey, claro Pero como fútbol De visita recíproca Tú después me regresas La visita por acá Cuenta conmigo Ya está Está todo aprobado Pero luego Cuando te llamen A uno de los programas En Miami Te vienes Oíste Te mando un fuerte abrazo Nos vemos pronto Por allá En Los L.A. Muy buen pedo este cabrón Es pasiva Es pasiva Es pasito No En serio Una buen pedo en ruso Ajá ¿Cómo se dice? Stolich Naya Álvaro Morales Creo que sí ¿Cómo estás cabrón? No me sale tu voz Alvarito Es una de las últimas Figuras polémicas Que han nacido Mediáticamente hablando O sea No es un chamaco Para nada Ya tiene un rato En esta chamba Pero sí ha destacado Más en los últimos años Él es parte de ESPN Y es a toda madre también Me dije yo ¿Cómo haces tú Para la voz que tienes? Porque sí gasta cabrón O sea Sí gasta Esa madre Sí gasta cabrón Y es parte de esos Que tienen como la energía Súper arriba cabrón Entonces a la hora De interactuar con el escorpión También Es de los güeyes Que se ponían Alto por tu Y echando desmadre Y con una personalidad Fuerte Y demás Y contestándole a la altura Hasta que le revisa Su celular Ahí se vuelve Un corderito Ay chiquito ¿Te faltan huevos Para prestarme tu celular? No No Ya me voy Me cae muy bien Fue mi cumpleaños En el último cumpleaños Que tuve Lo invité Llegó Echó desmadre Y de repente Tenía que ir a grabar algo Y yo pensé que me iba a aplicar La clásica de Güey ahorita vengo Porque tengo que No sé qué Y después regreso Ay sí güey Órale Sí lo hizo güey Se fue y regresó A mi fiesta Y ahí echó desmadre conmigo El güey sí ha hecho Un personajazo güey De él mismo Y se ha convertido En lo que En este concepto Que les he compartido Muchas veces Un provocador profesional Sabe qué botón es picar Para que Pum Explote La polémica Y empiece a hablar Sobre algo A expresar su opinión Totalmente radical Y con ganas De que explote la bomba Y que Valga madre Lo que tenga que valer madre Eso en cuestión de chamba Pero en cuestión personal Es un güey muy cagado Es muy dicharachero Es un güey Que sí Está echando desmadre Todo el tiempo Es Es cábula Es desmadroso Y sobre todo También siento que Es un güey como Muy derecho güey Y eso siempre se agradece Terminaste con Mickey Mouse cabrón Claro Claro Hay que estar Los poderosos Pinche periodista Fifi de mierda Yo fifí güey Mira quien vive en Los Ángeles José Ramón Fernández La historia con José Ramón Es muy breve Lamentablemente Como que siempre lo vi De lejitos También Cuando yo estaba en Azteca Él estaba justamente En ese proceso de salir Lo quitaron de deportes Y le dieron como un late night Entonces lo vi como ahí De lejitos Pero antes Cuando estaba haciendo Prácticas profesionales Cuando yo estaba haciendo Prácticas profesionales Me le acerqué güey Así de la nada Lo vi afuera O sea apenas Iba saliendo De uno de sus programas Y fui y me la acerqué Ya saben con esta Sinvergüenzada Que se me caracteriza Yo siendo un practicante De la nada Llegué con él Y le dije Que yo quería ser parte De su equipo y demás Y me preguntó Un par de cosas Que estudiaba y demás Pero como que Sentí una vibra Bien Bien padre Porque si es una figura Enorme Yo era un escuincle Mocoso Con mis moquitos aquí Y fui y me atreví A hablarle Y él En lugar de rechazarme O darme como largas Así de Y ahorita no hay nada Pero luego O mandarme con alguien ¿Me explicó? Me dijo Vente tal día Para platicar No sé qué Y ya Probablemente por circunstancias De la vida que ocurren Yo tuve ahí una cosa familiar Una emergencia familiar Y no me pude presentar A esa cita Pero ese detalle Estuvo bien padre Y me lo llevé Como en ese corazón Profesional De decir Güey Qué chido Acercarme a una figura Tan imponente Ha sido maestro De tantas personas Y que se hablan Tantas cosas de él Pero a pesar de eso Pero a pesar de saber Qué tipo de figura es Que me haya escuchado Que me haya puesto atención Unos cuantos segundos Unos cuantos minutos Y que me haya Y que me haya aceptado Como platicar conmigo Estuvo bien padre Como se los dije Es muy fugaz El encuentro que tuve con él Desde entonces no he podido Hablar con él Conocí hace poquito A su hijo A Juan Pablo Fernández Otro güey muy cagado También se le puede considerar Periodista deportivo ¿No? El güey es alivianadísimo Está muy cagado su hijo Cayó muy chido Apenas lo conocí Hace unos meses Jugamos fútbol Y después lo invité A estar en el escorpión al volante Haciendo la parodia De su papá Me cayó de huevos Está muy chido Esperemos que el buen Juan Pablo Le diga a su papá Que el escorpión es la ley Para que se arme Lo que tanto han pedido ¿No? Que se arme El escorpión al volante Con José Romero Fernández Estaría cabrón Ya le dirá Al buen Juan Pablo Fernández O no Mientras tanto Les puedo decir Que Juan Pablo También es un güey Muy cagado Echa mucho desmadre Él tiene esa combinación Total ¿No? Sin medias tintas Sino un híbrido Entre la comedia Y el periodismo deportivo Súper arraigado Obviamente lo trae en la sangre Entonces está Está muy chido Lo que hace este cabrón Pero con ese toque de comedia Hace que no sea un cuate Tan clavado Sino que pueda echar Mucho más desmadre Con todo mundo Y no se clava tanto Es un güey Como muy alivianado Está de poca madre Está muy chido Bueno muchachos Pues esos son los que elegí Según yo Son como los más icónicos Los que más me podrían preguntar Y que conozco ¿No? Así que ustedes díganme De estos Cuál es el que mejor les cae Si los han topado En la vida normal En la vida de la calle Fuera de un foro de televisión Y también en su trabajo como tal Qué tal les gusta O no les gusta Cuál es el que más les cae bien Y cuál es el que más les cae mal Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Y dejen más comentarios Y más sugerencias Acá abajo Apúntenlos Para que los tomemos en cuenta Y armemos próximamente Otro anecdotario Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!